Te esperas verías Y yo como un tonto quise esperándote Y sé que aún me querías Yo sé ya soñándote Pero todo en el día Como un tonto te adoraba Siempre me esperé Lo que sé y mucho me miré Pues jamás me caminé A la distancia me engañé Desde que te esperaba Y te acabas de ver Que me miraba usted Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que yo te amaba Y te acabas de ver Y te acabas de ver Y te acabas de ver Que el destino te compre Lo que tú hiciste la que se pone Y te acabas de ver 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 Tú te acabas de ver Y te acabas de ver Y te acabas de ver Yo no eres de la vida, el dolorito se paga por el momento en el rey Si me ha razonado, me recorre la nesta que me insiste a que Ojalá, me ha visto que no es el tuyo que yo caso lo que no podré Yo no te voy para margar y me tu me ha dado siempre triste con el rey La verdad que te acuerdes de mí Cuánto te llores de él